¡Otras horas! ¡Otras días! ¡Otras días! ¡Otras días! ¡Otras días! ¡Ya no vale más! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Ya se están olvidando los pequeños momentos de felicidad! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Otra vez algo empezarán con subir al be personsMore! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Cuándo vas a despertar! ¡Cuándo vas a despertar! Cómo fue que pasó, como todo se fue de las manos Una sola suerte para enterrindar La verdad se ha dejado desde donde no quedas Sin la luz de señalación, sin la suerte Se marcó su destino, hoy se ha borrado una marca en el tiempo Y la espera ha llegado al final para nunca más Hoy las cosas se ven diferentes Esa suerte de poder tener que andar Se ilumina como cuando sale el sol Para vos, las cosas de nuevo a la que te mandó Si tu vida ya no es lo de siempre Si tu tiempo ya es menos urgente Hoy se ha borrado una marca en el tiempo Si tu vida ya no es lo de siempre Si tu vida ya no es lo de siempre ¡Volvida! 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 ¡Volvida!